Que podamos, por pequeñas y sociales acciones, podamos hacer las propias, podamos tomar al grupo, podamos contar con todos y que cada quien aportemos algo para poder realizar los objetivos que nos proponemos. Yo pienso que esta casa, este auditorio, más que en sí material, lo importante viene a ser todo lo que tiene que ir, la circunstancia que tiene, la circunstancia que rodea esta obra material, y lo han dicho de diferentes maneras, cómo podemos hacer que esta obra material pueda transformar a una sociedad, pueda transformar a una comunidad, pueda transformar a una familia, pueda transformar a una región, y no es sencillo. Es sencillo, yo le voy a comentar ahorita que veníamos en la camioneta, con los compañeros diputados, es lo complicado que es, se arrastra a dónde, pueda cada uno de ustedes y nosotros a una sociedad. Estamos en deuda con los abayeses, con los mexicanos, con los mexicanos, en muchos sentidos, en muchos sentidos, y creo que muchos de ustedes lo están también. Yo no me siento satisfecho con ver una obra de esta naturaleza, cuando hay muchas cosas por hacer. Para mí, ¿qué es más importante? Es decir, que hay muchas reflexiones que puede usted hacer si cada uno de sus conversamos, pero para mí que es lo importante, y que lo he comentado muchas veces, es pensar que estos niños puedan estar estudiando en escuelas donde nunca lo han hecho. La tarea de la madre Estela, siempre he pensado que es una tarea completamente anormal, no normal, porque está fuera, fuera del hábitat de cada uno de los niños. Un niño que tiene carencias y lo traes a una escuela, donde es otro tipo de familia, es otro tipo de sociedad, pero sin embargo, la madre Estela se ha propuesto, y tiene trabajando 20 años. Y la recuerdo que en su casa tenía enteras, porque ahí tenía a las niñas, que tenían carencias, y que, bueno, se le llaman luego niñas de la calle, pero yo diría que no eran bien niños de la calle, niñas que tienen poco amor, que tienen una necesidad especial por la poca integración o desintegración familiar. Entonces yo creo, yo creo que es lo trascendente de esto. Lo trascendente no es la obra en sí, no es el edificio, sino lo trascendente es cómo transformar a una niña que no es su circunstancia, que no es su hábitat. Por eso yo entiendo a la madre, que tiene muchas necesidades. Yo por eso yo cumplo, porque además es un compromiso desde que lo hicimos con la madre Estela, que mientras yo esté presente, no les faltará nada. Pero hablamos de comida, hablamos de cosas materiales. Y la otra cosa es educación, es formación, es preparación, es estar al pendiente para poder educar de una manera integral a las niñas, en este caso, por las niñas, que puedan ellas, tener una educación que les sirva para poder responder a la sociedad y que pudieran responder de una manera digna, de una manera que pueda ser aún hablar de competitividad, de lo que se habla, para que pudieran ellas competir con otras sociedades y que es muy difícil. Por eso yo creo que el trabajo trascendente, más que decir, la obra material, es el trabajo que se hace, el trabajo humano, el trabajo social, el trabajo fundamentalmente de educación. Yo por eso felicito a las madres, felicito a la madre Estela, que además de que algo que me comprometió, y se lo comentaba, a Pati Cielas, a las que tienen la educación, y a Chacho, lo que a ellas le dieron de jubilación, lo entrega para la casa, y esta casa, más que nosotros hayamos contribuido, pues es ella que contribuyó, y pidiendo, pidiendo donativos, y haciendo permeses, es lo que ha construido, que tampoco, que tampoco es, es definitivo, ni es, ni es definitorio, ni es único, pero bueno, la tarea nuestra, es que todos, cada quien, desde su tinchera, desde su ubicación, pudiera contribuir, con esta obra, como puede haber muchas obras más, ¿no? Esto no quiere decir, que no era sobre el problema de Zaguay, ni el problema de Michoacán, que entendemos, que son muy complejos, los problemas que tiene Michoacán, pero que, pero que, estamos sí, ciertamente comprometidos, con Zaguay, con Michoacán, y con México, hasta donde podamos. Yo estoy convencido, por otra línea, hablando también de reflexiones, que la forma de, de poder contribuir, con la solución de fondo, de este Michoacán, y de este país, es, con empleo, es con trabajo digno, es con empleos dignos, bien pagados, bien remunerados, y que, no vayamos nosotros a atacar, los efectos, sino que tenemos que atacar las causas. Entonces, tenemos que compararnos nosotros, con otras sociedades, así como las niñas, estas niñas, que están transformándolas, poco a poco, con una gran dificultad, ¿cómo transformar a este país? Poniendo, otro, otro país poder, por decir, un hombre, Suiza, donde, los empleados, de los suizos, vienen a ser los ingleses, los irlandeses, y donde, es otra forma, de cumplir, donde la seguridad, se manifiesta, de otra manera, donde los impuestos, se pagan, por condición, y no en un país, donde, estamos peleados, porque nos cobran impuestos, porque no sabemos, a dónde van a parar, no sabemos, en qué se van a utilizar, entonces, tenemos una sociedad, llena, de desconfianzas, que nos cobramos, a nosotros mismos, y que sería, también, otro tema, y yo creo, bueno, que podemos seguir, platicando esta noche, creo que ustedes, pueden tener, muchas ideas, y que seguramente, podrán, más reflexiones, pero sí me gustaría, que alguno de ustedes, participara, que nosotros lo hicimos, y que vuelvo a reiterar, el agradecimiento, de todos mis compañeros, y compañeras que vienen, porque, no es nuestra, sino lo que ya han dicho, ni Alfredo Araya, solo va a cambiar, lo más mínimo de San Guayo, ni ninguno de ellos, en sus estados, sino que tendrá que ser, involucrándolos a todos, y de esa manera, podemos esperar, un estado de Carpeche, mejor, un Sinaloa mejor, un Michoacán mejor, donde nos involucremos todos, y que no seamos parte, parte de los escenarios, que estamos viviendo, que formamos parte, de la complicidad, de los vicios, que estamos viviendo, así que, dejamos un poco, la palabra, a algunos de ustedes, que quieran decir, gracias.